Ella te vaya Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Que lío, que lío Se va a formar Cuando su gatita sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que le cuenta a su gata No es nada más que un ratón Un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Cierra la puerta Claudina Que se te cuela un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Yo te doy una libre queso Y se la come un ratón Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Cierra la puerta Como se cuela una gata Cierra la puerta Échate pa' allá Viene un ratón Oye Échate pa' allá Controvencia Mi guarida es Controvencia Controvencia Mi guarida es Controvencia A mí me dicen Can voy Y de Santiago yo vengo Para ti Chiquita tengo Yo aguanto Mambo y bolero Que suene en el mundo entero Pa' que usted Todo se bien Si cantando Soy un tiro Inspirando Aquí no hay quien Controvencia Mi guarida es Controvencia 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 Mi guarida es Controvencia Controvencia Cuando llegaré A mi morido Cuando llegaré Cuando llegaré A mi morido Cuando llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré al moririo. Gracias por ver el video.